Hola, ¿cómo estás? Soy Marcela Cejas y estoy haciendo este videito a pedido Daniel del Club de Vida que me dijo Bueno, ¿por qué no haces un mensaje para este momento? Desde cada uno lo que pueda decir Y yo estuve pensando que, bueno, esto realmente del virus tiene como varias dimensiones Y que, por ejemplo, a nivel personal me parece como que es un buen momento para obligarnos, ¿no? La vida nos está obligando a meternos para adentro, a mirarnos Porque muchas veces esto de salir es como uno se escapa, ¿no? De uno mismo Y como que esto de tener que estar sí o sí adentro nos obliga a conectarnos con lo que realmente somos Con lo que realmente queremos Es un buen momento para replantearnos, bueno, la vida que hice hasta ahora Es lo que estoy eligiendo, es lo que realmente quiero Las personas con las que me rodeo, el trabajo que estoy teniendo Para mí es una excelente oportunidad para replantearnos Como para parar y dar de nuevo, tanto a nivel personal como a nivel relacional De empezar a tener, ahora sabes quién es tu vecino Y podemos empezar a sentir esa unidad, ¿no? Esto de darnos cuenta que estamos todos en la misma Como decía esta frase, estamos en el mismo mar Unos en yate, otros en velero, otros en kayak Pero en definitiva estamos todos surfeando la ola Para pasar este momento Que si bien no es agradable Pero sí, para mí Es una bendición Creo que es algo que jamás hubiéramos imaginado Que el mundo podía parar ¿No? Y entonces yo digo, bueno, si el mundo podía parar Y esto a mí Me dice, bueno, me da esperanza A pensar de que todo eso que alguna vez pensábamos que era imposible Puede pasar Porque jamás en la mente de nadie Podíamos imaginar que el mundo podía parar de esta manera Entonces con la misma lógica podemos pensar Que cosas inimaginables pueden pasar Y entonces también en este sentido Es como dejar de dar las cosas por sentado Yo creo que después de que salgamos de todo esto No podemos ser los mismos ¿No? Esto de que tenés, no sé A tu mamá viviendo a tres cuadras Y nunca la fuiste a visitar O ibas una vez por mes Y resulta que ahora que no podés Y decir, ay la vieja Entonces, ¿cuántas cosas antes del virus podíamos hacer y no hacíamos? Y que ahora valoramos ¿No? Creo que hay una revalorización de las relaciones Empezar a sentir la compasión La unidad El amor Que en definitiva creo que esto es la lección ¿No? Que las cosas, que la vida son las pequeñas cosas Es tener tu casa ordenada Tener una Tener tu comida Tener relaciones saludables Y no es mucho más que eso ¿No? Todo lo demás Como que pasa a ser super flow Entonces, yo me quedé maravillada con estos videitos que vi de los animales corriendo por la playa Los lobos marinos que ocuparon la ciudad de Mar del Plata Me parece algo genial, ¿no? Este respiro que el mundo pidió, ¿no? Que la Madre Tierra Hoy justamente que es el día de la Tierra Necesitaba un descanso Y creo que esto es, vuelvo a decir, un excelente momento para replantearnos ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestras relaciones? ¿Qué hacemos con el planeta? Así que bueno Te tiro estas preguntitas Y bueno Te mando un namasté Y estamos conectados siempre Siempre A la distancia Con abrazos Con la tecnología Pero la conexión Se siente acá En el corazón Namasté Gracias por ver este video Si estos consejos te resultaron útiles Recuerda compartirlos con tus contactos Participá con tus comentarios Y además recordá Suscribirte al Club de Vida TV Para más videos